En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En el Teatro Rubén Romero se dieron a conocer avances del primer largometraje animado con producción mexico-americana, denominado El Americano, que dirige Ricardo Arnaiz y cuenta con la participación de personalidades del espectáculo como Adal Ramones, Alex Sintek, Cade del Castillo, entre otros. Es un sueño realizado porque es la primera coproducción de dibujos animados entre México y Estados Unidos con la producción del señor Edward James Olmos y Olmos Productions y Fear Roman Entertainment. Fue un gran esfuerzo esta producción. Estuvimos durante cuatro años tratando de levantar el proyecto. Además, se proyectó en el teatro un fragmento del trueno, el personaje de Adal Ramones. Cuando te toca hacer una película de estas animadas, de los estudios grandes, no conoces a nadie de los estudios norteamericanos. Nada más grabas con el director de doblaje en español y el ingeniero de audio y se acabó. El actor y en esta cinta animada productor, Edward James Olmos, hace el personaje del padre de Cuco. Esto me encanta más que cualquier otra cosa que he hecho en la animación. ¿Por qué? Porque el amor, la alma, la clase de arte que están viendo va a ser en 3D, todo. Y les digo ahorita que les va a encantar y todo viene de aquí de México. Todos los artistas son de México. Todo el arte que va a ir por todo el mundo. La cinta animada trata de Cuco, el personaje principal que va en busca del americano, un personaje que le ayudará a encontrar una oportunidad en Estados Unidos. El ergometraje está en la recta final de su producción, que se espera para el próximo año. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.